Yo sigo creyendo que la herramienta Partido Colorado tiene vigencia en todo el país, en todos los departamentos. Es cuestión de ponerse las pilas en trabajar. Pero no entiendo a esos que están tan convencidos de esta idea, ¿por qué ponen este tracepunto? ¿Por qué le van a impedir al Partido Colorado presentar sus candidatos en las intendencias que se presenten? Si hay algo que soy convencido de las ideas y de las cosas que hago, no le puedo pedir a todo lo mismo, pero creo que cuando se presenta algo tan importante, la radical importancia como esto, ¡Caño, se aprieto! ¡Los demás que no les guste! ¡Hay que necesitar el cambio! ¡Hay que necesitar el cambio! ¡Hay que necesitar el cambio! ¡Hay que necesitar el cambio!